En el rancho de San Pablo, él dio sus primeros pasos En el puente y por la Ocampo, jugaba con sus hermanos Desde que estaba chiquillo, él ya peleaba a los gallos A su muy temprana edad, quiso labrar su destino Y se cruzó la frontera, a los Estados Unidos Dejando atrás la pobreza, que vivió cuando era niño De Florida a Nueva York, de Atlanta a Las Carolinas De Kentucky a Tennessee, por Maryland y Virginia Es la zona que navega en su trocaje sus piñas Hay que surtir la hielera, hoy que me siento contento Vamos a jalar la banda, también un grupo norteño Por billetes no paramos, dice Pikachu sonriendo Los gallos y los caballos, le gustan para apostar Para pasear la de Nali, tequila para brindar Con sus hermanos y primos, que no se saben rajar Con puras morras bonitas, le gusta pasar el rato En bailes y jaripeos, de Navidad disfrutando Nos vemos en Guanajuato, en carreras de caballos